El más cordial de los saludos y esperando que este apoyo a la economía familiar, ahora voy a hablar con los papás porque ustedes saben que el problema de este país es el problema económico. A veces no tenemos la culpa de que los precios del barril de petróleo se caigan, sin embargo la economía de México está muy deteriorada y el problema es de tipo económico. Ya el año pasado hubo un recorte presupuestal de casi 3 mil millones de pesos para el Estado. Este año tenemos aprobado un presupuesto de casi 72 mil millones. Esperemos que efectivamente lleguen y todo ese apoyo se destine en las prioridades que tiene el Estado. Sabemos que los problemas son de educación, del campo, de seguridad, de salud y en todos tenemos que distribuir el dinero. Hoy vengo a decirle a los papás que el gobernador del Estado preocupado por esta situación viene a apoyar a las familias con la entrega de estos uniformes. Para las niñas su suéter, su camisa y su falda y para los chavos su suéter, su camisa y su pantalón. Además, sepan que la aportación de las muchachas